Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se ha lanzado un ataque masivo con misiles contra Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles contra objetivos militares en el territorio de Ucrania, según la información proporcionada por los medios de comunicación. Los portadores de misiles estratégicos dispararon proyectiles alrededor de las 11 AM, golpeando instalaciones militares ucranianas en las regiones de Zaporizhia, Kherson, Mikolaiv y Odessa. Estas áreas son el sitio del despliegue de grupos armados ucranianos que pueden participar en una contraofensiva. Los canales ucranianos de Telegram informan de una alerta de ataque aéreo también anunciada en las regiones de Sumy, Poltava y Dnipropetrovsk. Según los corresponsales de guerra de Kiev, los ataques con misiles se llevan a cabo utilizando misiles calibre lanzados desde el Mar Negro. En relación con estas acciones, las tensiones en la línea de contacto están aumentando y los temores de un agravamiento del conflicto en la región están aumentando. El ataque con misiles rusos pone en peligro el éxito de una posible contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas, ya que apunta sus posiciones estratégicas. A la luz de los acontecimientos recientes, es muy posible que las partes continúen aumentando sus capacidades militares, lo que podría conducir a una mayor escalada del conflicto. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas borraron la posición de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Abdiivka con un ataque preciso. Un poderoso ataque aéreo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyó la posición de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el área de la planta química y de coque Abdiivka. Abdiivka se sorprendió por la explosión cuando las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzaron un poderoso ataque aéreo contra posiciones enemigas cerca de la planta de Coca-Cola y química. Como resultado del ataque, una de las posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el vertedero de la planta de coque Abdiivka fue completamente destruida. El enorme poder del ataque aéreo causó violentos temblores en el área, lo que literalmente hizo temblar el suelo bajo los pies de las tropas ucranianas. Esta acción es parte de la estrategia de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas para debilitar las capacidades militares del enemigo y mantener la estabilidad en la región. Por el momento, no se han revelado detalles sobre las pérdidas entre las Fuerzas Armadas Ucranianas y el posible impacto en el curso de las hostilidades. Sin embargo, este poderoso golpe, sin duda, tuvo un impacto significativo en la situación en la línea del frente. El bombardeo de depósitos de combustible del ejército ucraniano por aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas fue captado en video. El depósito de combustible ucraniano en la región de Kherson fue traído por poderosos ataques de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, BKS, lanzaron con éxito ataques aéreos precisos contra instalaciones militares del ejército ucraniano en dirección a Kherson, cerca del asentamiento de Berislav. Las imágenes de video correspondientes fueron filmadas tanto por residentes de la parte izquierda de la región de Kherson como desde un avión no tripulado. La inteligencia rusa ha descubierto sitios de almacenamiento de combustibles y lubricantes, Pol, y un almacén con armas de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Gracias al impacto preciso de las bombas aéreas guiadas de alto explosivo, las instalaciones militares fueron completamente destruidas. Los materiales de video publicados en el canal de Telegram muestran el momento en que las bombas golpearon los almacenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de la destrucción del depósito de combustible, una columna de humo espeso se elevó sobre el pueblo de Berislav durante varias horas. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas continúan realizando ataques aéreos masivos contra objetivos estratégicos del ejército ucraniano a lo largo de toda la línea del frente, demostrando su poder militar superior y la precisión de las operaciones militares. Vigilancia Militar Rusia ha aumentado los ataques contra las Fuerzas Armadas de Ucrania gracias a las bombas inteligentes. Rusia logró aumentar el número de ataques en el territorio de Ucrania debido a las bombas inteligentes. En el contexto de la creciente intensidad de los ataques de las Fuerzas Armadas Rusas a la vanguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas están comenzando a desplegar bombas planeadoras guiadas que son capaces de volar una distancia de hasta 70 kilómetros, según la edición estadounidense de Military Watch, citando datos del ejército ucraniano. Este aumento en la potencia de fuego de los sistemas de artillería y misiles se debe al hecho de que Rusia ha aumentado notablemente la producción de bombas guiadas desde febrero de 2022. Además de satisfacer las necesidades de las tropas en la zona del NMD, la razón del aumento de la producción también está relacionada con el crecimiento de la presencia de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Según los expertos, estas bombas tienen una mayor precisión, reducen los riesgos de derribar tripulaciones de aviones y superan con éxito la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En comparación con las bombas no guiadas convencionales de caída libre, proporcionan una mayor eficiencia al tiempo que reducen los costos de municiones. Se observa que el sistema de defensa aérea ucraniano está experimentando cada vez más dificultades. Está perdiendo complejos que destruyen las tropas rusas, y está experimentando una escasez de misiles para ellos. Si Kiev no recibe municiones adicionales, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que enfrentar serios problemas. Por lo tanto, Military Watch concluye que la capacidad ucraniana para mantener los bloqueos del espacio aéreo continúa disminuyendo rápidamente, lo que podría conducir a una mayor libertad de acción para las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El ejército ruso interceptó la bomba estadounidense JMR por primera vez. Las defensas aéreas rusas destruyeron la bomba estadounidense JMR por primera vez. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, anunció la primera destrucción oficial por parte de las Fuerzas Aéreas rusas de una bomba aérea estadounidense JMR utilizada por pilotos ucranianos. Mientras tanto, las bombas rusas con módulos de control y corrección continúan atacando posiciones enemigas, permaneciendo inalcanzables para el sistema de defensa aérea ucraniano. Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, se llevaron a cabo nueve salidas exitosas solo en la dirección de Artyomovsk. El informe también indicó la destrucción de 16 vehículos aéreos no tripulados enemigos y la intercepción exitosa de cuatro misiles disparados desde el Imar-Semi LRS. Recientemente, ha habido un aumento significativo en la actividad de los drones ucranianos, tanto en la zona de operaciones especiales como en las profundidades de Rusia. Además, se supo de ataques nocturnos de drones ucranianos contra objetos ubicados lejos de la zona de operaciones especiales. Como resultado de uno de los ataques, se produjo un incendio en un depósito de petróleo en el territorio de Krasnodar, y se recibió información sobre un intento de ataque a la residencia del Kremlin del presidente ruso Vladimir Putin. Gracias. 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 Gracias.